Ay, Dios mío, la verdad que es imposible no emocionarse, no sentir tantas cosas. A veces nosotros estamos acá desde la comodidad, ¿no? Y pensamos que a veces nosotros la pasamos mal, hay gente que realmente la pasa mal. Es imposible ayudar a todos, y eso quiero dejarlo bien claro. Es imposible. Y entre más personas querramos ayudar, siempre vamos a conocer más casos de gente que necesita más y más. Entonces, así sea un pedacito, un granito de arena que podamos hacer en esta vida, por alguien, hagámoslo con amor. Pero nunca.